El gobernador, desoyendo absolutamente la falta de licencia social y con un empeño como descabellado, digamos irracional, decidió sí o sí habilitar la mega minería, un gobernador que firmó en una cumbre minera que estaba en contra de la zonificación porque ponía en riesgo el agua, ganó las elecciones con este discurso y después pasó a ser un lobista minero. Y diríamos, el proyecto en sí es un proyecto inconstitucional porque no respeta el convenio 179 de la OIT, no hubo ninguna consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, la meseta está habitada por innumerables comunidades de pueblos originarios desde hace muchísimo tiempo y la consulta debería ser, haber sido previa a llevar el proyecto a la legislatura, no se hizo. Utiliza una zonificación que perdió vigencia hace más de 19 años porque tenían 6 meses para zonificar, para exceptuar esto, la provincia que hoy tiene una ley que prohíbe la mega minería. Después no acuerda con el convenio de Escazú que necesitaba justamente una transparencia con temas ambientales y la comunidad participando de todo lo que tuviera que ver. Y lo basaron en que fraguaron un informe del CONICET, su autor lo denunció como falsedad ideológica. Bueno, esa joyita era el proyecto de zonificación, rechazada con innumerables denuncias, hasta una denuncia de corrupción de una de las diputadas, Leila Loison, que dijo que algunos diputados recibieron dinero a cambio de aprobar la zonificación. Ese es el cuadro. ¡Gracias! ¡Gracias!